En la conferencia magistral Elecciones y combate a la corrupción, el doctor Santiago Nieto Castillo, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que es necesario el fortalecimiento de las autoridades electorales, es decir, que tenga mayor autonomía presupuestal, administrativa, jurisdiccional y política. En evento realizado en Chetumal, remarcó que los temas de corrupción pasan por lo electoral, pero no tienen que ser responsabilidad única y absoluta de las autoridades electorales. Señaló que la corrupción empieza en las elecciones con el financiamiento privado de las campañas de los empresarios que tienen contratos con el desvío y peculado electoral y con dinero o violencia de la delincuencia organizada. Además, reconoció que México se encuentra en uno de los peores lugares de nuestra historia como países corruptos.